El frente de izquierda, el frente de izquierda en todos los territorios, en todos los lugares, aquí en vuestro pueblo, en vuestro pueblo, en vuestra tierra, en vuestro territorio, vuestra reivindicación principal es el derecho a decidir, el derecho a la soberanía, es un derecho elemental de todos los pueblos, es un derecho de todos los ciudadanos, es llegar a la democracia más profunda o acercarnos a esta democracia que queremos, que los pueblos decidan, ¿por qué se le tienen miedo a los pueblos? ¿No dice que representan a los pueblos? Pues que no es el pueblo que decida, que el pueblo pueda decir libremente lo que quiere, si Cataluña, si el país vasco, si Andalucía, si Galicia, o si el país valenciano, cualquier territorio, quiere o no quiere estar, evidentemente, unido administrativamente a un territorio, la libertad absoluta, y eso es necesario, pero sobre todo os digo, compañeros y compañeras, de esta tierra, fundamentalmente, que para conquistar estos derechos hace falta la unidad, no importa, evidentemente, si algunos no tenemos que dejar en la gatera algunos perillos sueltos, lo importante es transformar. En la República, en el año 36, aquel Frente Popular, recuerdo perfectamente que hasta un sindicato que jamás participaba en elecciones, y no cree en las elecciones ni en el voto, como la CLT, aceptó ir al gobierno de la unidad popular, incluso llegó a tener su propio ministro, ministra, Federica Monseni, por el bien de la unidad del pueblo, para derrotar a una derecha cavernícola. Pues ahora tenemos esta derecha cavernícola a nivel de todo el Estado español, y también otras derechas que no se llaman cavernícola, pero que con el nombre del pueblo gobiernan para los ricos, para el 10%, y no gobiernan para la mayoría. Y a estas derechas hace falta arrebatarle el poder que tienen en estos momentos, para que el boletín oficial de cada territorio esté en manos del pueblo, de los ciudadanos, de los trabajadores, de la gente que creen realmente en una sociedad mucho más justa. Y eso es lo que nos estamos jugando. Creemos que hay una posibilidad enorme. Aprovechémosla. Nosotros en Andalucía estamos dando los primeros pasos. Estamos convocando a todo el mundo, para ese Frente de Izquierda, para gobernar esa tierra maltratada, golpeada, por la burguesía terrateniente, por la burguesía en general, y también por los partidos políticos, que durante 30 años nos están gobernando en nombre de la llamada izquierda. En nombre de la llamada izquierda, pero que meten la mano en el cajón y se llevan todo lo que pueden. En nombre de la llamada izquierda, pero que aprueban, evidentemente, la monarquía. Que aprueban el cambiar el artículo 135 de la Constitución, para pagar la deuda y rebaltarle ese derecho a los servicios sociales, a la sanidad o a la educación. Por eso no se trata de que te llame de izquierda o de derecha. ¡Se trata de tu comportamiento! Uno nunca es lo que dice, sino lo que pone en práctica todos los días. Esos son los partidos y esas son las personas.